Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar del descenso de temperatura en el cultivo del agave. Cuando la temperatura desciende, principalmente en épocas de invierno, el agave puede sufrir un desequilibrio y una pérdida de productividad. Cuando una célula se expone a unas temperaturas por abajo de 0 grados, siempre tiende a congelarse el citoplasma, el líquido viscoso que se encuentra dentro del agave, que contiene sales, glucosa, fructosa, sacarosa, aminoácidos y otros demás componentes. Cuando este líquido llega a congelarse, la célula aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño hay un rompimiento celular, la membrana celular se rompe. Al romperse la membrana celular, inmediatamente la célula muere. Y como consecuencia que tenemos, es un desencadenamiento de efectos colaterales que le afectan al agave. Cuando un agave sufre el problema de las heladas, no afecta en toda la planta. Afecta en algunas hojas nada más, las cuales tienen una muerte celular y ya es irregresible. O sea, no hay manera de reparar ese rompimiento celular. Pero en las hojas que quedan bien aparentemente, o sea que no tuvieron el efecto de la helada, tienen un estrés muy fuerte. Que ese estrés, pues es un estrés oxidativo. Que como consecuencia de ese efecto, hay muchos radicales libres que se desencadenan en el interior de la planta. Este desencadenamiento de radicales libres afecta enormemente la planta. ¿Por qué la afecta? La afecta porque la planta trata de defenderse de manera natural. ¿Y qué es lo que hace? De los azúcares que almacenó en la piña, los utiliza para hacer antioxidantes. Para que con esos antioxidantes neutralicen los radicales libres que se generaron por el estrés, por el efecto colateral de las heladas, que es el estrés oxidativo. Enseñor, ¿qué parámetros debe tener un agave para poder tolerar mejor las bajas temperaturas? Mira, los parámetros que debe tener es principalmente una relación que existe entre grados Briggs, conductividad, conductividad eléctrica y pH en savia. ¿Dónde se mide esto? Se mide en la quinta hoja, en la parte central. Allí debe tener 12 grados Briggs, una conductividad eléctrica de 10.2 y un pH de 7.5. Eso nos garantiza que la planta va a ser más tolerante al descenso de temperaturas. ¿Qué tenemos que hacer para la prevención? Tenemos que inducir la planta para que tenga una actividad enzimática activa, pero esto debe ser previamente a las heladas, previamente a que se vengan los tiempos fríos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inducir la planta mediante productos que existen en PNM Internacional, que es el traslocador y el oligozinc. Esto nos ayuda a regular los niveles de nitratos, a que el pH de la savia no esté tan ácido, a que los iones que están dentro de la planta, pero que no han sido elaborados como alimento para la planta, sean transformados en tales. ¿Para qué? Para que tengan una mayor resistencia y como consecuencia los grados Briggs aumentan. Ingeniero, ¿qué importancia tiene el calcio o los niveles de calcio dentro de la planta para soportar también las heladas? Mira, una planta de agave debe de tener cuando menos 600 partes por millón. Te garantiza que los pectatos de calcio están cerrados. Las paredes celulares se cierran. Entonces, mientras estén las paredes celulares cerradas, esto también te ayuda a que el frío no penetre tan fácilmente al interior de la célula. Pero este calcio debe de ser un calcio asimilable, que venga con un quelato muy pequeño para que haya una fácil penetración. Nosotros manejamos uno que se llama supercalcio, que viene quelatado con ácidos carboxílicos que miden de 1 a 2 nanómetros, lo cual garantiza una alta penetración.